Una de las etapas más difíciles de las mujeres que tienen cáncer es cuando pierden su cabello producto del tratamiento que llevan, por lo que optan por ponerse un coturban en su cabeza, algo similar a un turbante. En ese hospital se donaron 100 de esos con un estilo muy novedoso, elaborados por la diseñadora nacional Michelle Dematio, eso con la idea de que las pacientes luzcan bellas y cómodas. Lo que vamos a hacer es embellecer la imagen de la mujer, para ellas esto es una gran ayuda porque nos da a ellas una expectativa diferente de cómo poder evolucionar como mujeres y cómo ayudarse a autoembellecerse y para poder estar ante la sociedad. Esos nuevos estilos son fabricados con algodón y lino y son de color rosado, por ser es el que simboliza el cáncer de mama, el cual es el que más lleva la muerte a las mujeres de nuestro país. Actualmente el San Juan de Dios recibe cerca de 180 pacientes que reciben los tratamientos de quimioterapia y radioterapia. La idea es darle uno a cada una de ellas para que puedan llevar con un poco menos de dolor este difícil proceso.